Amigas y amigos, ¿qué tal? Déjenme contarles algo. Un señor de edad ya muy madura, llamado Don Betulio, le hizo un favor muy grande a una linda chica de nombre Dulcili. La muchacha le dijo conmovida, Don Betulio, no tengo con qué pagarle. Y dijo el veterano, tú sí tienes con qué pagarme, hija. El que ya no tiene con qué cobrarte soy yo. En el caso de las instituciones de seguridad pública de México, la cosa es al revés. Los pensionados y jubilados sí tienen con qué cobrar, pero esas instituciones se ve que cada día tienen más problemas para pagarles. En eso, como en todo, debemos saber a qué atenernos. En un bar, dos parroquianos vieron a una linda chica que estaba sola en la barra. Uno de los hombres fue hacia ella y regresó poco después. Le dijo a su amigo, ya tengo su número. Preguntó el amigo, ¿cuál es? Y dijo el otro, dos mil pesos. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo nada más. Estén ustedes muy bien.